¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente con este tercer video en nuestro tour por Los Cabos. Hoy navegaremos en un catamarán de lujo en busca de ballenas. Iniciamos el día de hoy de nuevo en la marina, desde las instalaciones de Cabo Adventures. Este es el área de espera. Aquí puedes sentarte mientras se hace la hora de abordar el catamarán. Y aquí al fondo puedes ver el área donde se hacen los encuentros con delfines. ¡Listo! Ya vamos de camino hacia nuestra embarcación. Hay que caminar un poco por este muelle. Recuerda siempre hacerlo con mucho cuidado porque hay partes algo resbalosas. Al ir caminando puedes incluso ir admirando peces porque el agua es muy clara, además de otras embarcaciones de diferentes tamaños. Y aquí está nuestra embarcación ya lista, pero antes hay que seguir los protocolos de sanidad. Hay que desinfectar el calzado pasando por el tapete y aquí mismo te los guardan en un cesto. Vean amigos, qué buen recibimiento. Ya con bebida en mano, una vez que abordas te puedes entrar en el lugar que tú prefieras. Hay que subir descalzo para no dañar la cubierta de la embarcación y pues la verdad es que es mucho más cómodo así. Cuando se trata de avistamiento de ballenas, Cabo San Lucas es el destino por excelencia en todo el mundo. Esto se debe a que las aguas que rodean los cabos son más cálidas y por ello el área de mayor reproducción y migración de ballenas jorobadas en el océano pacífico. Venir a esta playa, que es la playa de los enamorados o del amor, es muy bonito en un paddleboard como chico o en unos kayaks tempranito. De 7 a 10 es la hora ideal, de 10 en adelante ya hay muchos botes y se puede volver peligroso. Pay attention on this rock. This rock is famous, it's called the Neptune's Finger and hopefully it's this one. Now if you pay attention from different perspectives, it has different names. So we have Península, Baja California, we have Neptune's Finger, but from this side some people see like a coyote howling to the moon. Desde esta parte, parece un coyote aullándole a la luna. But my favorite is from this perspective and I call it the chocolate bunny. Desde este lado parece un conejito de chocolate, right? I prefer the chocolate bunny. Antes de iniciar nuestra busca de las ballenas, vamos a ver el arco. Pero antes, una pequeña ventana. Right here, there is a small window, we call it ojo de ballena, the whale's eye. Este es el ojo de ballena, chequen muy bien, es una pequeña ventanita. Podemos ver del mar de Cortés al océano pacífico, right there. It's little, it's like the eye of the whale, that's why it's called ojo de ballena. Bueno, we have Scrappy and Scooby-Doo, the rocks. The bigger one is the head of a whale in a spyhawk movement, when they take off the head, just to see what's happening around. And beautiful arch of Cabo. And if you pay attention, probably you can see something that looks like a dragon sipping water from the ocean. If you see the entire hill, probably you recognize from Game of Thrones or Shrek. Si lo ven así, toda la colina, pareciera un dragón tomando agua del mar. Esta es su cabeza, de este lado. Bueno, shh. Drogon. Bueno. On the left side, you can hear them, probably you will smell them in a couple of minutes. It's a sea lion colony. Right now, most of the sea lions are by the marina, chasing the fishing boat, they're still the fish. Thank you. Las ballenas viajan alrededor de 3,000 millas durante su periodo de gestación que dura de 10 a 12 meses. Las embarcaciones intentan acercarse a las ballenas, siempre manteniendo una distancia que evite asustar o estresar a los cetáceos. De este modo, se pueden obtener fotografías de sus movimientos y saltos. Aquí podemos ver un maletazo pectoral. Vean qué bello. Y qué largas son sus aletas pectorales. Ahí está la madre enseñando al vallenato a hacer los movimientos, justo como lo hacen nuestras mamás, a darnos los primeros pasos. Desde tu embarcación, podrás observar cómo las ballenas saltan en el agua y fotografiar ese momento para hacerlo inolvidable. Ten siempre lista tu cámara porque no sabes en qué momento van a salir, ya sea a respirar o a dar un buen salto. El impresionante espectáculo que nos ofrecen sobre las olas del mar no es otra cosa que una forma de comunicación entre ellas para llamar la atención de las hembras y en ocasiones para eliminar algunos parásitos de su cuerpo. Por debajo de la superficie, producen una amplia gama de fascinantes sonidos y cantos. Aquí vemos al vallenato dar un coletazo. Este es otro movimiento que ellos aprenden de la mamá. Y aquí podemos observar una ballena adulta. Vean qué grande y hermosa es. Las ballenas jorobadas miden entre 12 y 16 metros y pese a su tamaño, sus movimientos son armónicos. De hecho, sus saltos hacen características a esta especie de ballena. Después de ver algunas ballenas, ahora toca la parte que más me gusta, navegar por esas aguas tan azules para disfrutar del sol, de la vista. Y además, este tour incluye la comida y bebidas ilimitadas. Así que no debes preocuparte más que por ponerte cómodo y disfrutar de este paseo. El relajante sonido del mar, el movimiento de las olas, la interacción muy de cerca con la fauna marina que se emocionan al sentir que hay una visita especial y ese indescriptible color del agua reflejado en la pupila de tus ojos, son uno de los tantos privilegios que te ofrece esta actividad. Estas criaturas majestuosas despliegan la belleza y encanto que les caracteriza en búsqueda de aguas más cálidas y la abundancia de alimento que brinda a las aguas del mar de Cortés para el nacimiento de sus vallenatos. Esta es una experiencia inolvidable, al lado de los mamíferos marinos más grandes de la tierra. La ubicación privilegiada de los cabos permite, año con año, ser testigo de uno de los espectáculos naturales más impactantes del mundo. Les recomiendo hacer este tour, ya sea en cualquier otra embarcación o de preferencia en este catamarán, aunque hay opciones más baratas, aquí la atención que recibes desde el primer momento es súper buena. Toda la tripulación es muy amable, además en cuanto veían que te estabas por terminar tu bebida, ya estaban ahí para ofrecerte más. Así que para mi gusto, este tour vale cada dólar pagado porque de verdad lo disfrutas. La verdad que ha sido una muy bonita experiencia ver de cerca a estas ballenas que son impresionantes por su gran tamaño. Les dejaré aquí abajo en la descripción la información de Cabo Adventures, por si les gustó el tour, lo puedan vivir por ustedes mismos. Por favor, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para recibir notificaciones cada que tenga un nuevo video. Hasta la próxima.